Juan Carlos, el ángel de los teclados 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 Sobre, brujita, si te cara a caer en mis manos, no te aseguro que no asustaré a salar, por lo que yo te tengo pensado. La Cacigaría, sí señor, con la Guacharaca, la Cacigaría, con la Guacharaca, con mi tocadito, la Cacigaría, con la Guacharaca, en cosor de acá, que, la Cacigaría, con la Guacharaca, ¡ay, Chinopeca! Y con la banda de Coatzacoaco, ¡Vámonos al Cairo, Juan Carlos! ¡Vámonos al Cairo! ¡Cuántos recuerdos, cuántos recuerdos! ¡Cállale! ¡Ey, ey, 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 ey! La Cacigaría, sí señor, con la Guacharaca, con la Guacharaca, la Cacigaría, con la Guacharaca, ¡ay, cuantos! La Cacigaría, la Cacigaría, la Cacigaría, la Cacigaría, con la Guacharaca, ¡ay, en Zaragoza! ¡Me gusta, me gusta! ¡Pero me asusa! ¡Ándale, bombón! ¡Ándale, bombón! ¡Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Para mi amigo el gringo! ¡Oye! ¡Tantas y tantas caras conocidas aquí en Zaragoza, Veracruz! ¡Yo quiero saber una cosa esta noche, mi gente! ¡Que levante la mano a todos los que se vinieron sin permiso! ¡Que levante la mano a todos los que se vinieron sin permiso! ¡Dicen los de Zaragoza que más vale pedir perdón que pedir permiso, compadre! ¡Más vale pedir perdón que pedir permiso! ¡Queremos ver a toda esa gente con la mano arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡La mano derecha arriba, la mano derecha arriba, la mano derecha arriba, la mano derecha arriba! Baila y goza, Zaragoza, Baila y goza, zaragoza, Baila y goza, zaragoza Vamos a recordar y nos vamos, nos vamos hasta los Tuzlas, sí señor ¡Vámonos a Cantemaco, tocallito! Si tú quieres bailar conmigo este jugo Si tú quieres gozar conmigo el pachangón Vente, vamos a bailar, pa' que bailes mejor Vente, vamos a gozar, pa' que bailes mejor Con la cabulleza, gozando el reventón Con el becateza, gozando el pachangón Y ahora le toca a usted Con el becateza, gozando el reventón Y ahora le toca a usted Con el becateza, gozando el reventón ¡Vaya, caro, caro, caro! ¡Rico, suene ese pachangón! Me gusta, me gusta ¡Rico! Si tú quieres bailar conmigo este jugo Si tú quieres gozar conmigo el pachangón Vente, vamos a bailar Pa' que bailes mejor Vente, vamos a gozar Pa' que bailes mejor Con la cabulleza, gozando el reventón Con el becateza, gozando el pachangón Y ahora le toca a usted Pon el becateza, gozando el reventón Y ahora le toca a usted Pon el becateza, gozando el reventón ¡Vaya, caro, caro, caro! ¡Avanza, amigo! Porque ustedes no querían escuchar y bailar ¡Aquí está! ¡Más impotente que nunca! ¡Es el angelito! ¡Es el chilapeca, pero cruza un México! ¡Venga, angelito! ¡Porque los ángeles sí existen! ¡Vaya, angelito! ¡Vaya, angelito! ¡Vamos! ¡Vamos! Y vuelve ¡Vuelve el recante! ¡A la fin, para ti! ¡El aplauso bonito, mi gente! ¡Gracias! ¡Gracias! Oiga, ¿ya se cansaron?